listos para poder comer rico porque empezamos la semana con todo pero ni pues hoy tenemos que invadir lunes la cocina de flelli como estamos la santa roja con polenta, que sí, esas polenta que tenés que pelearte de tanto queso que tiene, eso vamos a hacer el pro de harina de maíz, no es la que viene prehecha así de harina de maíz cruda así que por otra parte ya tenemos acá los vegetales como podrás ver tengo estaba limpiando mis vegetales pero acá tengo locote verde, zanahoria, cebolla tomate, una latita que deja carne molida de primera queso paraguay, toquecito de azúcar claro, de azúcar manteca y mi pan que pesado, con su pan con manteca y azúcar, una delicia es un elixir dos latas dos vasos bien cargados de leche y uno de harina de maíz siempre la medida uno por dos para hacerlo bien cremoso, bueno, ¿y qué sería la cantidad que está expuesto? yo quiero, yo voy a estar atenta a hacer eso muy bien, me parece riquísimo y no comieron, este fin de semana me hicieron el brunch huevitos revueltos ¿lo hicieron? ah, no, hoy quería hacer y ya no me dio el tiempo a la mañana muy temprano bueno, para eso, aquí tenemos los huevos de San Carlos que son ideales porque tienen una máxima calidad nueve grados, pero la sensación parece más pero no, después el calor 22, 21, así que se queda a gusto hace rato te vimos ahí en la fila ¿viste? yo por eso llegas a la 8 mucha, mucha, mucha actividad vehicular o en la costa de la vida tempranito yo me di cuenta desde donde comienza la fila pero bueno, vamos a hacer algo realmente maravilloso una polenta con salsa roja con carne, vacuna qué cosa más rica tengo acá mi mamá hace con pancho así pancho picadito ¿en serio? sí, pero con carne también se hace ¿cuál es el más tradicional? así con carne yo generalmente siempre consumo con carne pero le puedo poner también cada tanto unos panchitos panchitos picaditos sobre todo para mis niños de repente bueno, quiere que mis hijos consuman tanto de embutido bla, bla, bla esto, lo otro pero una vez a la semana sí, decirle eso antes de decirle eso es permitido a los niños ahí está bueno, vamos a ir picando como que no estoy picando separando ahora la carne ahí hay olor a carne hamburguesa ¿viste? hay olor a hay olor a los miteros vamos a dejar que esto primeramente se dore antes de agregar cualquier tipo de sal vamos a hacer un marcado justamente nuestra carne molida luego eso lo vamos a retirar y vamos a formar nuestra salsa por otra parte está bastante caliente lo voy a dejar con chiquitito agrego uno te digo es riquísimo es sí por vos se va está nebulizando ahí la carne molida eso mira, vamos a agregar dos tacitas de leche y esto ahí ahí está en frío por decirlo así vamos a ir mezclando con nuestra harina de maíz y fíjate que voy agregando de a poco ¿a qué? ¿a qué? con movimientos ahí envolventes correcto despacito te recomiendo te recomiendo siempre usar una espátula ya tienes que tomar un vasito de agua ahí ya ¿querés agua? por favor yo te soluciono Freddy por acá acá está nuestro tres heredas tomó tomás tomás esa morena chiquita ese es el agua que boteó el radiador de que muy y bueno agua es agua chico y bueno el chico quería hidratarse se hidrató tengo algo en la garganta no sé qué onda bueno y acá comenzamos a revolver despacito tranquilito vamos a agregar un poquito de sal por supuesto la sal ¿de dónde es mi querida Luchy? de arco iris por supuesto porque arco iris tiene los mejores condimentos es más yo acá ya te quiero mostrar luego toda la variedad y toda la línea de sales para poder llenar la sal Gracias. 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 Que parece la bombilla de Santo Tomás. Y yo dije, me dijo nuevo así. Correcto. Ahí, ahí. Correcto. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, señorita. Yo le digo choricitos porque parecen así. Mini choricitos. Mecitos. ¿Cómo se llama? Mecitos. ¿Qué? Mecitos. Mutimarritas. Mutimarritas. Ahí está. Vamos a agregar acá un toquecito de pimienta. Estamos hablando de los choricitos. De los choricitos. De los choricitos de luchito. Las butifarras de luchito. Dios mío. Bueno, ahí tenemos, le agregamos un toquecito de azúcar. Sí, azúcar. Para que justamente contraste ese tenor ácido que nos regala el locote verde, la cebolla y en parte el tomate. Ese toquecito de azúcar va a combinar a la perfección justamente con todos los demás ingredientes que le estamos agregando, como las hojitas de laurel, la sal fina ahumada y por supuesto la pimienta. Una vez que eso esté listo, una vez que nuestra salsa esté en su punto, lo que vamos a hacer es volver a mezclar con la carne que ya la tengo lista acá. Pero necesito que se forme esa salsa. Cuando hablamos de guisados, estofados, necesitamos un tiempo más o menos de 15 a 20 minutos de cocción para que vaya soltando justamente todos sus líquidos y se forme así esa salsa maravillosa. Por otra parte, acá vamos a deshojar el queso, por decirlo así. ¿Cómo sabes cuándo ya está la polenta? Esto es de cocción rápida, son de 3 a 5 minutos de estallar. Ah, mira que rápido. Ahí lo va revolviendo constantemente. ¿Qué das pesa? Te recomiendo que el fuego no sea muy invasivo porque si no va a empezar a saltar y se vuelve endemoniada la polenta, salpica y quema por todos lados. A nivel que fresco. Fíjense, entonces está un fuego bajo, ahí está cinto. Ayer vamos a ver que ayer hice 266 pincetas de mandioca. ¿Qué? De mandioca. Qué rico. ¿Para un evento o qué? Sí, le mando un saludo a todos los papis ahí del primer yo para hacer. Ni una pisteta te sobra acá para tu querida equipo. No, no, para ti es mi obra. Media. Ah, escuchaste, chiquete. Ah, ya salta, ya salta, me ofendía. Ni siquiera, yo no hay por eso, eh. ¿Cómo lo que escuchó su nombre? Ya apareció. El fin de semana va a haber un evento en el colegio de mi hijo. Y vos sí haces todo el menú. El papá que cosí. Sí, sí. Sí. Bueno, aprovechando que Luchi estaba mandando ahí mensajes, saludos y todo. Me mandaron también, analizaron. Les cuento, César Sayas es un amigo y televidente que siempre ve la mañana cada día. Me dijo, me despierto, preparo mi café en mi casa y ahí veo ya la primera parte. Después me voy al trabajo y en el trabajo veo otra vez. Y hoy está de cumpleaños. ¡Muy bien! Un besote enorme a César que me escribió hoy. Me dijo, ya estás ahí atenta a la polenta. A veces siempre diciendo y avisando cuando estás viendo. Bien, ahí César Sayas te queremos. Y el lunes hay que necesitar más polenta que nunca. Sí, sí. Y acá también le quiero saludar a la hija de Delia que hoy está de cumpleaños. Carolina Vega. Hermosa Carolina, hermosa, feliz cumple y gracias por estar atentos siempre a la mañana de cada día. Acá dice saludos para Fer de Hernandarias hoy. ¡Ay, qué gusto de Hernandarias! Yo tengo familia. ¿En serio? Sí, de gusto. Acá dice no le veo más a Marquito. Está de vacaciones. Ah, ¿sí? Sí, salen juntos. Salito y Marquito salen juntos. Y Gerardo. Y Gerardo. Y Gerardo. Y Gerardo ahora. Sí, no, todos juntos. Les extrañamos a todos. Bueno, dice mi favorito la polenta. Saludos a todos, especialmente para Luchi. Bueno, gracias amor. Gracias José. Bueno, gracias a todos los que nos escriben. Tenemos nosotros la receta en pantalla para que puedan hacer esta polenta riquísima hoy lunes. Y arrancar con todo la semana, ¿verdad? A ver, para anotar, hacer botitos. Para esta polenta con salsa roja necesitamos 500 gramos de carne molida, dos cebollas, 60 gramos de azúcar, una zanahoria, una lata de arveja, un locote verde, tres tomates, orégano arcoiris, por supuesto, pimentón dulce arcoiris, sal y pimienta arcoiris, 300 gramos de harina de maíz, un litro de leche y queso paraguay. Correcto. Facilísimo. Súper fácil. Mira, nuestra polenta ya está lista. Mira, qué cremosa. Mira, qué maravilla. Qué cosa bella. A mí me gusta la polenta justamente consumirla así en cucharas, así cremosa. Queremos nadar en esa polenta. Claro, correcto. Por otra parte, fíjate que voy pisando a los tomates para que este vaya soltando cada vez más rápido su agua y de esa forma se vaya formando esa salsa que estamos buscando. Qué rico el olor del laurel, ¿verdad? Sí, tiene esa olor de la comida casera. Esto lo vamos a dejar cocinar. Ahora lo que voy a hacer es dejar toda la carne que teníamos acá. Así mismo lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar aproximadamente unos 15 minutitos, 15 a 20 minutos para luego ya después servir como corresponde. Qué rico, Freddy. Me encanta este menú. Así que al final del programa nosotros vamos a estar probando y degustando, por supuesto. Gracias, don Freddy. Bueno, quédense porque nosotros tenemos también más información para ustedes. Y este fue nuestro bloque de cocina de la mano de... Arcoiris. Sí, Luchi nos dice cuál es ella. Lo van a echar. Cuál soy yo, pero hay otras imágenes. ¿Cuál es Luchi? Ulice, pasame las otras imágenes, las que son, las que tienen nombrecito. Ahí está Luchi y la migraña atrás. La migraña persiguiéndome este fin de semana. Acá está, mira Fer ahí. Le está estirando, le está sacando el pío. Freddy y... Clásico. Pero bueno, así que participen, si son aficionados y son profesionales para... ¡Es posible! ¡Los coges! ¡Se enojó! Servímenos un poquitito. ¿Cómo adentro a esta polenta, Gerard? Es así. ¡Ah! En ese. Para el lunes, impresionante. ¡Ay, qué tarde! ¡Va la polenta, dice Lawrence! Ahí va, prácticamente. ¡Ay, el humilde de ese! El olor. ¡Ven a ver la olla ya comió! Que tu polenta es muy buena, Freddy. Gracias, Pablo. Es que hago con mucho amor. ¡Qué buena polenta! Ahí... ¿Cómo vas a arrancar mal tu semana si... Mostrana, cómo se estira ese... ¡Imposible! ¿En los dónde? Un amigo de arroz. Un amigo, arroz ya la cuchara. Un amigo. Mostrana. Mira, el que lleva su bol al cumpleaños. Para mi hermanito. Para mi mamá. ¿Tenemos lo que tenemos? Eso. Tampoco me crees. De nada. Reuñón. A ver. Hay una foto en la reunión de la mañana de acá. Ahí está. Ese es Claudio. Yo soy el amarillo y Claudio me está echando. Sí, sí, sí. Luchi está ahí mirando. Y yo ahí atrás, chuladísima. Luchi la estaba escuchando. Ya escuchaba conversaciones. A mí me están rasgando. ¿Y quién puede ser el que está a punto de venir? Está mirando porque está pescando ahí. ¿Qué tipo panza? Olé. Sí. Un saludo a Mili. Un saludo a Quique. Bueno, ¿cómo está la polenta? Adelante, papá. Permiso. A ver, chichi. Por favor, cuidado que está caliente. Está bueno. Pero bueno, ahí tenemos el menú para hoy, mi querida amiga, mi querido amigo. Así que una excelente propuesta para estar con la comida. Arroz Freddy Almirón 1 para poder encontrar todas las recetas de la mañana de cada día. Y algunos que otros datos comerciales y algunos que otros deportes que van a encontrar en su Instagram. Muy poco. Muy poco deporte. Es mi tiempo libre. Es su tiempo libre. Bueno, Diego, ¿qué pasó? ¿Ustedes son de los que esperan a que se enfríe la comida o no? La comida se come caliente. Y no es una falta de respeto que vos, por ejemplo, si te enseñan ya la comida caliente, vos empiezas a comer y a nosotros todavía no. Dentro del protocolo de vos poder comer, si está caliente, comés nomás. No tenés que esperarla a nadie. Porque la temperatura es lo más importante. Claro. Porque la comida a ti está caliente. No haces el protocolo con chiche corte. ¿Está bien tocarle así al compañero mientras uno come? Eso está dentro del protocolo. Sí, sí, sí. Está caliente, sí. Estoy calentito. A ver si le pide. Falta con su grupo muy unido. Bueno. ¡Que viva el amor! ¡Momento de desnudar! ¡Suelve esta mañana, Fernand! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Lili! ¡Hasta mañana, Edwin! ¡Chau, Lili! ¡Hasta mañana, Lili! ¡Hasta mañana, Lili!